Un día antes se emite esta certificación. ¿Qué fue lo que hicimos en la audiencia ante el juez? Que por si acaso, el juez, en ese estado, el juez, pero fue lo que hizo lo contrario a eso. Puesto que fundó su decisión justamente... ¿Por qué? Porque con la imputación aperturó, haz bajo la manga, el Ministerio Público saca la mala fe con que actuó. Por lo siguiente, de la oficina de migración con una certificación que se llama flujo migratorio. ¿Qué es lo llamativo? El requerimiento fiscal en fecha... ¿Qué es lo llamativo? El requerimiento fiscal en fecha... Gracias.